Amiga mía Yo lo acepto, lo quiero fuera de mí Antes de ciega con sus mentiras Tal vez lo amas, no quiero saber Es todo tuyo, yo te lo regalo Me amo a mí misma, yo no lo quiero Puedo ser libre sin él Yo te lo dejo, llévatelo de aquí muy lejos Te deseo que seas feliz Yo lo dudo bastante y te quiero advertir Yo te lo dejo, él es tuyo, trato directo Aquí tú ganas que seas feliz Yo lo dudo bastante y te voy a advertir Que si me la hizo a mí, que si me la hizo a mí Lo mismo será de ti Iñaguá, Saiza, Soles Tal vez no esté una más de sus conquistas Tal vez te ama, no quiero saber Yo estoy tan harta de sus mentiras Me amo a mí misma, yo no lo acepto Quiero ser libre sin él Yo te lo dejo, él es tuyo, trato directo Te deseo que seas feliz Yo lo dudo bastante y te voy a advertir Tuyo, ese hombre es todo tuyo Merezco mi vida, mi tiempo, mi espacio y mi libertad Tuyo, ese hombre es todo tuyo Por un mentiroso cubate al zanero No quiero luchar Yo te lo dejo, él es tuyo, trato directo Aquí tú ganas que seas feliz Yo lo dudo bastante y te voy a advertir Que si me la hizo a mí, que si me la hizo a mí Lo mismo será de ti Trato directo de nuevo, él es Yo no lo quiero ni puedo tener Yo te lo dejo Yo te lo dejo, yo no lo quiero Ana Yo te lo dejo, yo no lo quiero Yo te lo dejo, tuyo, si me la hizo a mí